Sergio Checo Pérez recibirá todo lo que necesita de parte de Red Bull. Eso es lo que explica Paul Monaghan, ingeniero jefe del equipo. Tres dos fines de semana duros en Mónaco y Barcelona, el mexicano no lo está pasando bien, especialmente a nivel mental, pero su escudería está para él. La confianza y el rendimiento de un piloto a veces pueden fluctuar un poco. Eso también se ve en otros equipos, como Red Bull. Le damos a Checo todo nuestro apoyo. Los dos autos son completamente iguales. Lo que sea que necesite, haremos todo lo posible para apoyarlo y ayudarlo a superarlo, expresó en palabras recogidas por Motorsport. Monaghan de hecho lo mantiene como un candidato a llevarse su tercera victoria del año en Montreal. Sabe de lo que es capaz. Quién sabe, podría ganar en Canadá. No es como si de repente fuéramos a cambiar nuestro enfoque. Tratamos a nuestros pilotos de manera justa y los apoyamos lo mejor que podemos. Nada cambiará en eso. Es solo una de esas cosas que vienen con eso, avisó. Christian Horner, jefe de la constructora, consideró que Sergio está dándolo todo, pero que las cosas no le han salido bien. Confía en que los resultados regresarán. Creo que sí. Sabemos de lo que es capaz Checo. Hemos visto en carreras como Azerbaiyán y Arabia Saudita este año lo que es capaz de hacer, y estoy seguro volverá a encontrar esa forma en el futuro, explicó recientemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!